En el marco del Día Mundial de las Víctimas de los Diferentes Accidentes de Tránsito, el Ministerio de Gobernación realizó una exposición para la prevención de las malas maniobras al volante en aras de disminuir las víctimas mortales y lesionadas. Esta campaña es para incidir en una mejor conducción y forma parte de la estrategia Todos Tenemos Derecho. Crónica TN8 Recibir esta charla es muy importante, no solamente porque somos conductores, también somos peatones en algún determinado tiempo. Esta es una actividad de parte de nuestro gobierno en preocupación por salvaguardar las vías de cada uno de nosotros, ya sea como peatones y también como conductores. Si observamos las noticias a diario de los accidentes de tránsito, son unas cifras altas, ¿no? Todos los días vemos en las noticias de que hay muertos por un accidente de tránsito, de que hay lesionados, de que hay consecuencias tanto para el que esté en el accidente como para la familia. Entonces, ¿cuál es la importancia de que nosotros, tanto como servidores y servidoras públicas, tomemos conciencia de que si andamos al volante tenemos una responsabilidad? Gracias.